Y hoy se instaló la primera mesa departamental de reincorporación de excombatientes de las FARC. La Agencia para la Reincorporación y Normalización asegura que el proceso con los excombatientes de las FARC tiene un avance positivo. Sin embargo, el gobierno nacional no ha desembolsado los recursos necesarios. Hemos avanzado en los temas productivos. Si bien no hay desembolsos por parte del gobierno, hay iniciativas que se han implementado por parte de PNUD y por parte del mismo esfuerzo que han hecho los excombatientes. También en temas de formación con la Universidad Nacional de Berta de Distancia, más del 93% de esa población se encuentra afiliada a salud. Por su parte, el representante en la mesa de las FARC asegura que aunque han habido tropiezos en el proceso de paz, los excombatientes continúan interesados en los procesos de reincorporación. Este es un primer paso muy importante, un hecho histórico en poder avanzar, en aunar esfuerzos al cumplimiento de la implementación. Hay mucho por hacer, hay muchas dificultades por superar, pero estamos muy contentos en poder dar estos primeros pasos conjuntamente. La reincorporación hace parte de la implementación y el cumplimiento de los acuerdos de paz, que permitirá que los excombatientes tengan acceso a proyectos de vivienda, salud, educación y desarrollo económico. Gracias por ver el video.